...más, más el oro olímpico, más el premio gordo, el premio gordo, el premio gordo que de momento va a ser la única campeona olímpica... ...Damián Quintero en escena, el número uno también en el ranking mundial. Bueno, Javi, hay que decir que Damián viene en un estado de forma impresionante, impresionante. Porque estábamos pensando, ¿no? Ahí tenemos, a ver, la presencia de algunos, como por ejemplo, ¿no? El que ya inquietó en el campeonato de Europa anterior de Croacia, el turco, ¿no? Adiso Joglu, ¿no? Sí. Pero bueno. No, ha demostrado que... Ha demostrado que está para estar en la final. Y esta final, eso sí. Y esta final. Y eso sí, Río-Kiyuna. Exacto. Bueno, pero cuidado con Kiyuna, que tenga cuidado hoy. Porque Damián está en un estado de forma excelente, ¿eh? Excelente. Entonces, hoy se lo va a poner difícil, ¿eh? A Kiyuna. Ha hecho unas eliminatorias bárbaras, Damián. Esta es la repetición, bueno, de tantas finales de premio y de mundial, ¿no? Como el de Madrid, por ejemplo. Y la repetición de una final que tenemos muy cercana. La final olímpica en Tokio. Entonces, el oro cayó del lado del japonés. La plata sensacional al subcampeón olímpico, Damián Quintero. Todo dispuesto. Acá. Rojo, Damián Quintero, que va a comenzar. Damián Quintero y estamos en Dubái. Dubái es un talismán para Damián. Le ha ganado dos veces a Kiyuna en Dubái. Y hoy, ojalá sea la tercera. Así que... Continuamos. A por ello, Damián, porque hoy puede ser tu día. Y quitarte esa espinita del Campeonato del Mundo de Madrid y de estos Juegos Olímpicos. Vamos allá. Vamos allá en la final. Individual masculina después del oro. Está muy centrado. A ver, Cata. Ahí mira a Jesús. Siempre mira a Jesús. Vamos, Damián. Venga. Lo ha dispuesto el malagueño. Campeón olímpico frente a campeón olímpico a continuación. O Handai. O Handai. Este sí. Pero esta vez sí, ¿no? Esta vez sí. Este sí es el de verdad. Esta vez sí. Damián, Hugo Quintero, Cap de Vilas. Es el nombre completo de este magnífico competidor que tantas alegrías nos ha dado. Y nos va a seguir dando. Su currículum es también... Impresionante. Impresionante. Damián, además, es un veterano de guerra. Y, bueno, pues, lleva toda esa veteranía, la lleva en sus manos, la lleva en sus piernas. Y, bueno, pues, se traduce en esto que va a hacer ahora mismo. Que va a ser una maravilla. Pues, mira, 11 oros, 13 platas, 10 bronces en Premier. ¡Guau! Seis títulos continentales, cuatro subcampeonatos. Y, mira, lo que... A ver si cambia, ¿eh? A ver si cambia. Dos subcampeonatos del mundo. El último en Madrid. Y a la tercera tiene que ir la vencida, ¿no? Sí. Además se lo merece. Se lo merece. Bueno, ahí escuchamos. El ánimo de los... De los españoles. De los españoles. Está haciendo muy bien, ¿eh? Muy potente. Técnicamente muy correcto. Muy bien. Técnica y atléticamente. Sí. Muy bien. A ver qué tal luego... Mira, mira qué sensación que... Que cómo transmite esa técnica que está haciendo, ¿no? Con esos... Con esa agresividad, esos ojos. Eso es como si realmente estuviera atacando, ¿no? Sí, esa marcialidad. Y defendiéndose. Muy bien. Con esos rivales imaginarios. Con los que tiene que enfrentarse. Muy bien, Mamián. Muy bien. Escuchamos. Venga, vamos, Damián. Vamos, Damián. Vamos a por el oro que... Muy bien, Damián. Muy bien. Muy bien. Además ha elegido un kata muy potente, ¿eh? Y que también pone de manifiesto que él, igual que Kiyuna, también puede tener esa potencia, ¿no? Esa potencia, ¿no? Exacto. Y atléticamente da su 100% con este kata. Muy bien, Damián. Mira, Río Kiyuna. De espaldas. Mirando, esperando su momento, preparándose. Muy bien, Dami. Muy bien. Un río magnífico, Damián, Río Kiyuna, que además del nivel técnico, destaca su potencia atlética, ¿no? Vamos a ver cómo está hoy. Vamos a ver cómo está hoy. A ver si tenemos suerte y le ha pasado un poquito de factura el verano. La celebración de los Juegos. Del oro ahí en Tokio, ¿no? Sí. En su país. Bueno, pues no parece fácil, pero vamos a verlo. Ahí está. Damián esperando su nota. Está esperando su nota. Que estoy segura que va a ser muy buena porque ha hecho un kata tremendo. Ya sale ahí ese pitido de que ya ha salido. Esta es su nota dispuesta. Bueno, vaya nota que no vemos y nota que nos ofrece. No, creo que la veremos al final. ¿Te acuerdas en los Juegos al final? Sí, lo cantamos antes que nadie. ¿Cómo nos anticipamos? Teníamos la chuleta aquí que nos lo pasaron. Digo, bueno, pues esto ya está. Sí, 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 sí. Era difícil, bueno, antes Shimizu, pero bueno, también por el hecho de estar en Tokio, ¿no? De estar ahí en... Tenía ese hándicap, tenían los dos ese hándicap de que ellos jugaban en casa. Y yo creo que Dubái es más casa nuestra que de ellos. Así que... Lo vamos a saber en los próximos minutos. Río Quillona. Uf, casi nada. Vamos a ver. Casi nada el amigo... Hace o Handai. Damián, muy inteligentemente, ha hecho ahí el mismo cata para medirse con él. Con las mismas armas. El número 3 en el ranking mundial. Tres veces campeón del mundo. Campeón olímpico. Cuatro veces campeón asiático. La verdad es que lo tiene todo, lo lleva todo encima. 19, fíjate, de la Premier League, de la Premier. 19 euros, una plata y un bronceo. Lo lleva todo encima, la verdad. De las 21 medallas, 19. Ha ganado 19 Premiers. Ahí es nada. Y las dos que ha perdido con Damián. Con Damián. A ver si hoy es el día. Vamos a ver. Ahí. Atento, Damián. Relajado ya. Relajado ya. Ya él ya ha hecho su trabajo. Él ha hecho su trabajo y lo ha hecho extraordinariamente. Pues a nivel técnico, Damián está trabajando mejor de lo que está trabajando aquí. Yuna, a nivel técnico. Sí. Desde el punto de vista atlético ya. Bueno, desde el punto de vista atlético. Bueno, es que conocemos la potencia. Conocemos la potencia de Quijuna, efectivamente. Pero si efectivamente es un 30% lo atlético y un 70% la técnica y se arbitra tal y como dice el reglamento, pues vamos a ver. Vamos a ver. Eso es. Vamos a ver. Nos queda poco para ver. Vamos a ver. Mucho, Damián. Creo que... ¿Pero eres objetiva o...? Lo intento. Lo intento, lo intento. Vale, venga. No, creo que sí. Creo que a nivel técnico sí soy objetiva. Es verdad que a nivel atlético, bueno, pues es muy llamativa la forma de trabajar de Quijuna. Bueno, pues porque efectivamente, bueno, pues tiene mucha potencia a la hora de trabajar. Y eso llama la atención. Pero si miramos lo que es el karate a nivel técnico... No, no tiene nada que envidiar. A nivel atlético, bueno, no sé, más o menos. A mí me ha llenado más, Damián. A nivel técnico. Bueno, vamos a saberlo porque acaba. Ambos han realizado, han ejecutado el mismo kata a Handai. Es decir, es la referencia, ¿no? Para que los jueces puedan valorar sobre el mismo kata las mismas sensaciones. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo que deciden los árbitros. A ver, a ver, a ver, a ver, venga. Yo espero que Damián sea oro porque se lo merece. Venga. Venga, Damián. Vamos allá. Ahí están las puntuaciones. Venga. Técnica. Primero la puntuación técnica, que es el 70. A ver, vamos a ver la técnica. Bueno, yo creo que excesivo, ¿no? Sí. Excesivo y atléticamente, pues, también. Yo creo que ha sido excesivo. Medalla de oro para el japonés. Vuelve a ganarle el pulso a Damián. Plata para Damián con una diferencia. Me ha parecido hoy algún silbido, pero más que por la victoria. No por el deportista, sino por los árbitros. Sino por los árbitros y por, digamos, por la excesiva diferencia, ¿no? Más allá, ¿no? Sí. Del oro del japonés. Que, oye, ahí está. Nadie discute su enorme clase. Sin duda, sin duda. Obviamente, pero había una diferencia en la puntuación. Desde luego es inexplicable. Nos ha parecido excesiva. Excesiva. Es inexplicable esa diferencia. Damián ha hecho un kata impresionante, impresionante. Y bien merecía ese oro hoy, porque técnicamente creo que Damián ha sido superior. Pero a veces en los katas, pues ocurren estas cosas, ¿no? Depende de la opinión de siete personas en este caso. Y los criterios de cada uno son personales. Y, bueno, pues se valoran cosas objetivas y alguna cosa menos objetiva. Y, bueno, es una pena. Es una pena, pero vamos, yo y a Damián le había colgado el oro. Al final, impera, bueno, pues uno se deja arrastrar a veces por el bagaje, por el balance, por los resultados, ¿no? A ver, indudablemente, Kiyuna es una bestialidad de competición. Primero fue el campeonato de Europa, luego el campeonato olímpico y ahora el campeonato del mundo. Es decir, ¿qué le falta por ganar a Sambra? Yo creo que nada, ¿no? Yo no le falta nada, ¿no? Pues no le falta nada, porque ha ganado todo y sobre todo lo más importante. El campeonato mundial, etcétera, ¿no? Pero olímpicos, bueno, olímpicos, ahora que estoy ya, París ya, se nos hace un poquito hasta la posibilidad de que poder, no sé, volver a entrar quizás, a ver, habrá que empujar, ¿no? Habrá que seguir empujando, pero está complicado, está complicado. Pero bueno, esa presencia olímpica también la ha aprovechado. Bien, tenemos a Damián, que estará un poquito hoy menos sonriente que Sambra, lógicamente. Sí, e insisto que no ponemos en tema de juicio, ¿no? La capacidad de Río Kiyuna, que podría haber, bueno, de hecho ha ganado el oro, pero esa es la diferencia, ¿no? La que nos ha parecido... Excesiva, efectivamente. Sobre todo a nivel técnico. Sobre todo a nivel técnico, eso es. Sobre todo a nivel técnico. Eso es. La verdad es que sí, ha sido un poco... Mati Abusato, Ali Sofoglu, el italiano y el turco, medallas de bronce. También habituales en los... También habituales, sí, son dos clásicos. Damián Quintero, bastante habitual en los podios. Sí, 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 sí. Y bueno, ya el señor Kiyuna, pues... Pues ya ni te cuento. Está abonado, ¿no? Tiene un bono, ¿no? Tiene un bono... Al oro. Un bono al oro. Oye, yo... Venga, el bono este... El bono al oro. Caballero, tres subcampeonatos mundiales para Damián. Esta es... Pues, en fin, ese muro que de momento le cuesta franquear a Damián, eso está claro. Y es el gran río Kiyuna. Damián Quintero. Otra medalla más, otro título más, otro subcampeonato. Y ese peluche del astronauta que se lleva, ¿eh? Que tiene también su mérito. Pide, pide. Y pide alguno. Algún miembro del equipo que está allí en Dubái. El himno nacional de Japón en honor a río Kiyuna. Bien, pues, después del extracto protocolario, es el momento, ahora sí, ahora vamos a seguir disfrutando de otra medalla, otra medalla en ciernes. Y esperamos, sea la de oro, María Torres en cúmite. Bueno, pues, ya estamos con los nervios. Río Kiyuna, oro, Damián, plata. Con los goces de otros dos clásicos. A nivel internacional, como es, como son el italiano, Mati Abusato. Y el turco, Alice Ofoglu. Ahí disfrutando de ese momento único. Ahí se aparta el japonés. La mano de... Uy, espera. A ver si me vais a descolocar esta nueva medalla de oro que ha acumulado. Pues ahí se retiran los premiados. De momento, oro, Sandra, plata, Damián.